Te fui queriendo poquito a poquito Sin darme cuenta te di el corazón Me lo ganaste de un modo bonito Mi cielo triste cubriste de sol Jamás a nadie le entregué en un beso Pedazos de alma completo mi ser Era costumbre recibir expresiones Hoy por costumbre quisiera saber Y cuando te vayas ¿Qué? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Es que acaso es mi destino? ¿Qué va a pasar conmigo? Llevar conmigo un adiós Y cuando te vayas Es que no lo he entendido Eres aquel cariño Que me mandará Adiós Música Y cuando te vayas Eres aquel cariño Es que no lo he entendido Es que no lo he entendido Eres aquel cariño Que me mandará Adiós Y cuando te vayas Y cuando te vayas Que... Y cuando te vayas Y cuando te vayas Gracias por ver el video.